Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de la campaña de Jurassic World Evolution 2 Nos encontramos aquí con el criolofosaurus, el de la peineta Ahí lo tenemos. Y nada, vamos a continuar justo donde lo dejamos. Estamos muy cerquita de completar lo que es la misión, pero antes, por lo que pueda llegar a pasar, me parece buena idea cambiar las vallas a los dinos Para ello vamos a ir poquito a poco Aunque en verdad, quizás ¿Estos son de nivel? ¿Qué nivel son estos señores? ¿Dónde hay un trodón? Nivel 1 Nivel 2. A estos no hace falta ni cambiárselas Igual, esto que voy a hacer no sirve de nada Pero yo creo que a lo mejor sí que tendríamos que primero Perdón, investigar la valla esta, la tocha Con este señor y este señor más Este señor más ninguno más Más este señor, perdón Y en 48 segundos ponemos la valla tocha A dinosaurios como el albertosaurio El peinetas Y los alosaurios ¿Vale? Vamos a verles aquí un poquito Cómo los vería un visitante Me gusta, me gusta cómo se ve con esas montañazas Ahí de fondo La pobre cabra que tiene los días contados Que digo yo que también Podrían meter más animalitos, ¿no? En plan, comedero de vaca Comedero de cabra Comedero de cerdo, por ejemplo Comedero de ciervo Estaría chulísimo, ¿no? Y con alguna animación El problema es que son tantos carnívoros Que hacer una animación para cada animal Pero aún así, oye Gente, que el juego cuesta pasta, ¿eh? Que por cierto, tenéis enlace en la descripción Si queréis conseguir el juego Muy barato Es una web de total confianza Esista Gaming Es patrocinador mío desde hace años Nunca ha habido ningún problema Yo compro los juegos ahí, de hecho Porque tienen descuentos muy tochos Entonces, si queréis Pues podéis coger el juego muy barato La Deluxe Edition Por ahí Y es que, además También apoyáis el canal Porque un porcentaje Queda para mí Pues para poder hacer sorteos Y demás Así que, pues, oye Os lo agradezco también Y vosotros os ahorráis 20 euros 10 euros Los que sean Pero bastante, además Así que Ya sabéis Podéis, si queréis Pillar el Jurassic World Evolution 2 En Instant Gaming Venga Vamos a ponerles Los cercados tochos Porque En este caso Este también Es un poco broma Cuidado Porque se está acercando justo aquí, tío Vale, pues vamos a empezar por esta zona Ya sabéis Que van lentito Construyendo Y es un problema Porque Ahora detecta Como que el dinosaurio No tiene cercado Porque está abierto Totalmente Por lo tanto Podría acelerar Este proceso Pero Cuidado, veis Amenaza de dinosaurio Tranquilo, tranquilo No pasa nada No pasa nada Ya está Vamos a esperar Vamos a esperar A que se les vaya esto Bueno, en verdad No creo que pase nada, ¿no? Venga, me arriesgo Esta también, va Además Que salgan por aquí Les hace imposible atacar, ¿eh? Porque no tienen camino Por donde ir Siguiente Hombre Podría dormirles Igual para Algún dinosaurio concreto Si que le duermo En verdad Podría dormirles, ¿eh? Esto lo estoy haciendo rápido Porque esta parte Ya os digo que por aquí Es muy complicado Que se escapen, ¿eh? Vamos, creo Creo, creo Bien En este vídeo Voy a hablar largo y tendido Más adelante En este propio vídeo Vaya, no os preocupéis De algunas cositas Que creo que os pueden interesar A los fans de Jurassic World Evolution 2 Del canal Y de todo, ¿vale? Así que Esto ya es un Un teaser De lo que voy a hablar De algunas cositas Que voy a hablar ¿Vale? Así que eso Vale Ahora Me da miedo Porque está muy cerca De esta zona Aunque no creo yo Que pase nada Vamos a empezar por esta Pim Pam Perfecto Vamos a empezar por esta Cuidado porque aquí Ya estamos con dos dinosaurios A la vez, ¿eh? Se nos puede escapar Uno para el otro Y que se prepare gorda Y que se alíe muy gorda Venga, bien Perfecto Ahora esta Y venga Me arriesgo con esta Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pred Amenazo de dinosaurio Cuidado Nada, 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 nada Todo bien, todo bien Están lejos Vale Cuidado aquí Cuidado aquí Que están viniendo recto, ¿eh? Que como detecten Que no hay valla Ahora mismo ¿Veis? Vale 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 Me gusta mucho Mucho Esta valla, ¿eh? Pero mucho De verdad os lo digo Vale Que puede que esto sea Innecesario Puede ser Pero Es que no recuerdo muy bien Ciertas cosas Ya os digo que fui bastante rápido Y prefiero, pues Eh Prevenir antes que curar ¿Sabéis? Esto es un nivel 4 Esta valla a nivel 4 Les va bien Y al alosaurio Le vendría bien el muro También os digo que me gustaría Es verdad que Tenemos que tener en cuenta Cuál es el tamaño de la gente El tamaño de la gente Llega por aquí O sea, realmente Las vallas estas son así Como en la película Pero me gustaría Algún tipo de valla diferente No sé si me explico A ver, estas son diferentes, ¿eh? Estas en la campaña Son diferentes Con el cartelito aquí Del departamento de interior De pesca y vida salvaje Con el danger este Muy chulo y tal No está nada mal No está nada mal Venga Nos arriesgamos aquí ahora ¿Me caliento y hago también esta? No, no, no Es mucho, mucho, mucho Es mucho, es mucho, es mucho Es mucho Vale No hay electricidad Sí, sí hay electricidad Hay electricidad No te pongas nervioso Voy a poner Estas primero Estas primero Porque Por aquí Ah, por aquí Sí puede escaparse Maldita sea Venga Venga, aceleramos Aceleramos Pum, 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 pum Vamos, vamos, vamos Ahora aquí Ojo, ojo Ataca No ataque, no ataque No sé por qué he dicho que ataque Vale Y ahora esta Va más rápido Va más rápido Pero también ellos se mueven más rápido Esto no implica que El hacer esto signifique que Vaya más rápido Y el dinosaurio no se escape, ¿no? El dinosaurio también corre más rápido Está acelerado en general Venga, venga, venga Arriesgamos, arriesgamos, arriesgamos Ahí Vale, vale Mira, así no hemos tenido que sedar a ninguno Vamos con el Alberto ¡No! ¡Uy! Estaba ahí enfrente, tío Ponerle todo a la vez es un suicidio, ¿eh? Hostia, tú Hostia, tú Que hostia le ha dado Ha reventado el coche Es grande, ¿eh? El Alberto Sabrio Es bastante grande ¿Por qué no coge Electricidad, gente? Se ha acabado la reserva Están las últimas Pero no está Un momento Porque no hay electricidad Será por esto A combustible 2 Claro Va a ser esto ¡Ostras! Eh... ¿Y aquí qué pasa? Ah, es posible que no llegue Bueno, pues le ponemos uno aquí Y listo Vale, perfecto Bien Venga, continuamos Con esta parte De sustituir Y nos curamos en salud Tenía que haberlo hecho antes Tenía que haberlo investigado antes No hay electricidad Ah, vale Perdón Es la valla esa Vale Y última valla Y lo tenemos Es nivel 4 Algo más aguantará Pero este tío es nivel 5 Requerirá los muros Vale, vamos a ponerlo normal ya Y continuamos con más dinosaurios F2 Y ver Qué tenemos por aquí Dilofosaurio La verdad es que es un dinosaurio Que no me gusta mucho Son muy exquisitos Son muy... Requieren de muchas cosas Al menos da esa sensación Y que... Como hay algo de tormenta O hay alguna movida Se te escapan volando Herrerasaurio no estaría mal Y el Metriancatosaurio tampoco Son 3 Creo que voy a ir por el Herrerasaurio O por el Metrian Es que no lo sé Vamos a echarles un vistazo Ay, perdón Era aquí Vamos a echarles un vistazo Dinosaurios Parece ser que he desbloqueado Alguno nuevo El Alberto yo creo que ya lo había traído Y no me había ni enterado Fíjate lo que te digo Vale Vamos a ver Por cierto Creo que hemos desbloqueado Uno nuevo Y no sé cuál No sé cuál Este no Porque ya lo teníamos Ya me lo había pasado yo Vale Este es el Herrerasaurio No está nada mal Este dinosaurio estaba En el primer parque En el de 1993 Pero en la película no salió Pero en los libros sí Y luego el Metriancatosaurio Si os soy sincero No me gusta ninguno de los dos De hecho los carnívoros Salvo 4 o 5 El resto no creas que me gustan mucho Sinceramente No sé por qué Pero los carnívoros es como que Son todos muy parecidos No sé si me explico ¿Sabes? Y luego este estilo Como el Herrerasaurio El Metriancatosaurio El Mahungasaurio El Jesús no sé cuánto Y el demás Pues bueno No sé Yo creo que he desbloqueado Alguno Y no me doy ni cuenta ¿Puede ser que sea este? No No, 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 no En el que jugué yo Voy a disfrutar un poco de ellos Viéndoles bien Y trayendo al Metriancatosaurio Uy, perdón Trayendo al Metriancatosaurio Venga Que está aquí, ¿no? Vale, pues vámonos para allá Generan esta tal Venga Un minutito y veinte Vamos a hacer la instalación Aquí mismo Unida una de otra Mismo tamaño Bueno, mismo tamaño Una Dos Tres Oye, que ha hecho instalación La estoy haciendo, ¿no? Al Metriancatosaurio Escúchame Tiene la instalación Más grande de todas Bueno, no pasa nada Son tres Bien No pasa nada, gente Lo bueno es que estamos Haciendo instalaciones Justas para algunos Que se vean bien En dinosaurio Porque, claro Metes Una instalación así de grande A los alosaurios Y llega un punto En el que no se les ve Con Con el La galería mirador Y ya no te cuentan Para esto Seguramente Con el primer Metriancatosaurio Completemos esta parte Es posible que sí Vale Quitamos un poquito Por aquí Les metemos bosque Por aquí Metemos bosque ¿Por qué no hay electricidad? ¿Me dicen en serio? Ah, porque no se ha terminado De construir Y no llega la electricidad Escúchame A esto le voy a dar Algún toquecito aquí Por ejemplo Y aquí Y lo dejo así alargado Me gusta Sí, me gusta Voy a quitarles bien La hierba Por esta parte Aunque luego Le ponga más Por ejemplo Les podemos poner Decorativos Por aquí Aquí a lo mejor Les podemos hacer Esto, perdón A ver Como todo tierra Por aquí Arena También hay que meter Que a muchos De estos les gusta Eh, no Sigue sin contarme Con electricidad Algo está pasando Uy Se vienen Tres Perfecto Tres de tres Continuar Transportar Dinosaurio Y me parece a mí Que según lleguen Voy a pausar Porque tengo que mirar A ver Aquí Que es lo que no tiene electricidad ¿Pero por qué? ¿Me dices en serio? Pues planto otra aquí Yo creo que con una valdría Estos comerán cabras ¿No? ¡Ojo! Listo ya, eh Nunca me equivoco Estamos a punto De que nuestra relación Con los dinosaurios Cambie para siempre De forjar ideas Revolucionarias Gracias a una mejor Comprensión del pasado Eso se queda corto Hay que superar De una vez Aquellos accidentes Si se me permite Los accidentes No existen Solo existen Motivos Que desconocemos Nuestro error El de toda la humanidad Fue pensar que queríamos Saber la verdad Cuando la mentira Bastaba para contentarnos ¡Qué susto! Estos dinosaurios Creados genéticamente Son tan reales Como nosotros queramos Llevamos siglos Manipulando Y cruzando perros Gatos Y ganado ¿Por qué? No por lo que ellos Necesitaban Sino por lo que Necesitábamos Nosotros de ellos ¿Os habéis dado cuenta, no? ¿Y cree que eso es Lo que hacemos nosotros? ¡Qué guapo! Cualquier contacto No importa lo nimio O razonable que sea Genera un cambio ¿No es eso cierto? Doctora Trua Iluminenos De momento Hay que aceptarlo Nuestro trabajo El mío Consiste en que estos animales Reciban los mejores cuidados ¿Cómo se quiere? ¿Cómo se quiere? ¿Cómo se quiere? Eso es maravillosamente Caótico por su parte Un momentito Que no había guardado Y no quiero yo historias ¿No encuentra acceso? ¿A quién? Pues tío Tienes una puerta aquí Como una catedral Si no encuentras acceso A mí que me cuentas Bueno Ni siquiera en las islas Llegamos a crear algo tan Tan Perfecto Bueno Considerando que no podemos Dejarlos corretear por ahí Y que nunca serán conscientes De la vida que tendrían Que llevar en libertad No se puede pedir más Supongo Que debería bastar ¿Y a ti Te basta? Vale Algo te trae de cabeza Y no soy yo No Entonces ¿Qué es? Este parque Esta no va a ser La última parada De los dinosaurios ¿No? No Por supuesto que no ¿En qué estaba pensando? Es demasiado peligroso Que vivan tan cerca De la civilización Iremos allá Donde vayan ¿En serio Owen? ¿Te das cuenta De lo que eso significa? Somos un equipo Te conozco Claire No vas a darles La espalda Cosa que nunca Hay que hacer Con un dinosaurio Por cierto Y yo Tampoco podría Estos animales Son un destino Del que no podemos huir Y no hablo solo De ti y de mi Todo el mundo Es algo que el planeta Entero tendrá que aceptar Si O hacemos de este planeta Un hogar Para los dinosaurios O ellos Se adueñarán De él Bien Chicos Ahora os estaréis Preguntando ¿Y las misiones? ¿Y por qué no No dicen nada más? ¿Por qué no hablan? Pues porque según Le di al botón derecho Del ratón Por desgracia Completamos la misión De California ¿Por qué digo por desgracia? Porque si os fijáis Le doy a continuar El Yosemite En la lengua De la tribu Miwok Significa El valle De los asesinos Muy apropiado ¿No? El fuerte Se come al débil El cazador Y el cazado No dejan De evolucionar En tamaño Aspecto No os rayéis Por eso ¿Eh? Vista Velocidad Ay que fotaza Que fotaza Encuentra caminos nuevos Para inclinar a su favor La balanza Entre la muerte Y la supervivencia La evolución Una carrera armamentística Que se prolonga Hasta nuestros días Así es la vida Abraza el cambio Y ahora los dinosaurios Han vuelto al valle De los asesinos La pregunta no es Si este es el lugar Al que pertenecen Sin duda La respuesta sería no La pregunta es ¿Van a quedarse? Mira lo que pone abajo Será un Paki Un Paki No El de la cabeza con la calva El que parece un fraile Roland Tembo Chicos Si Decepcionante Un poco Lo he disfrutado Mucho Bueno Hemos terminado la campaña En cuestión de 7 capítulos En el que Este capítulo Han sido cuestión De poquitos minutos Me da pena Me da un poco de pena Porque lo he vivido En el primero Fue para mi La experiencia de la campaña Una pasada Pese a los fallos Pese a la poca Inteligencia artificial De los dinosaurios No teníamos herramientas De nada En este si os fijáis No hemos podido decorar Porque estaba la herramienta De decoración Bloqueada ¿Vale? No hemos podido Hacer ciertas cosas No hemos podido Investigar dinosaurios O sea Está más centrado En lo que es el tema De las películas Que me gusta Me encanta Pero me parece Muy cortita La historia Pensad Que la historia Del primero Fueron 40 y pico Episodios O 30 y pico Episodios En este con 7 Nos la hemos ventilado Se quieren centrar Más en el modo desafío Que era algo Que no teníamos de inicio Que es Simplemente Simplemente no Es difícil O sea Desbloqueamos Un montón De dinosaurios Aquí Y desbloqueamos Colores y genes Por lo tanto No os preocupéis Queda muchísimo contenido Tenemos que pasarnos Esto Porque esto Lo tengo en modo Medio Esto lo tengo En modo fácil Y nos queda pasar Reino Unido Bueno, perdón Nos queda pasar Todos en Difícil Y en Jurásica Jurásica Son muy 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 Difíciles Esto es un verdadero reto Pero obtenemos Las mejores recompensas Obtenemos En el caso de Canadá Genes estéticos De anquilosaurido En la península Genes estéticos De estegosaurido Es decir Todos los estegosauridos Reciben cinco Oye, perdón Reciben nuevos Patrones Vamos a desbloquear Un montón de cosas Todos los dinosaurios Que desbloqueamos Aquí Con Los Yacimientos Y demás Los tendremos ya disponibles En el modo sandbox Todas las investigaciones Que desbloqueamos En estos modos Los desbloqueamos También Para el modo sandbox Lo mismo ocurre Con el Modo teoría del caos Teoría del caos Va a ser El siguiente Destino Vamos a comenzar Aquí tengo el 84% Porque hice una prueba Y tal Pero el resto Si os fijáis No he tocado nada más Que un poco de Regreso de Islas Nublar Porque tenía unos fallos Gráficos míos Que en principio Ya he solucionado Ni siquiera He entrado en San Diego Porque ya lo jugué Lo jugué un poquito Pero bueno Vamos a vivir la aventura También De teoría del caos Donde visitaremos El primer parque De Jurassic Park Visitaremos Isla Sorna San Diego Jurassic World Y Isla Nublar Una vez Todo se fue a la mierda ¿Vale? Por lo tanto Aquí desbloquearemos Dinosaurios Desbloquearemos Cositas interesantes ¿Vale? Desbloquearemos Los mapas Algunos de estos mapas Los vamos a desbloquear También Para el modo sandbox El modo sandbox Como podéis ver Nos permite un montón De localizaciones Como por ejemplo Canadá Que es uno de mis favoritos Porque es inmenso Y luego Perdón que si me ahogo Península de Hasmoon Otro de mis favoritos Porque es posiblemente El mapa más grande Incluso te permiten Construir aquí En esto que estáis viendo Yo lo siento Por la parte que me toca Los que esperabais Que fuese Que tendría que haberlo dicho Yo ya comenté Que era un poquito corta Pero también si lo comento Al principio Pues puede que hagáis Que os vengáis abajo De excepciones y tal Prefiero que Hayamos disfrutado La campaña La historia Está muy bien Y tengo claro Que si os fijáis Pone aquí Que sucede Tras los devastadores eventos De Jurassic World El reino caído Yo estoy seguro De que antes de la película Tendremos algún DLC Y que con la película Tendremos una campaña Mucho más amplia Tendremos una campaña Que tenga que ver Con la película Donde hagamos misiones Y demás Pensad Ahora ya si puedo contarlo Bueno puedo contarlo Son elucubraciones mías Son teorías mías Que en la película De Dominion En principio Van a aparecer Dinosaurios De otra compañía Que no sea InGen De la compañía BioSync Donde habrá Los Atrociraptor Donde habrá Parasaurolophus Y dinosaurios Hechos por otra empresa Que se verán un poco Diferentes Porque no dejan De ser dinosaurios Modificados Bueno Modificados no Hechos A partir de genes De otros animales También Más los genes Del propio dinosaurio Por lo tanto Como dice Dr. Wu En Jurassic World O en la primera En Jurassic Park No recuerdo No en Jurassic World Estos dinosaurios Hechos en Jurassic World Y Jurassic Park En la franquicia Son dinosaurios Que realmente A saber como serían Realmente Más o menos Si que tienen Una apariencia Muy clara A ese dinosaurio Al esqueleto Pero que podrían Ser de otro color Podrían ser más grandes Más pequeños Podrían tener Otro tipo de Por ejemplo A lo mejor El Triceratops Tenía papada gigante Quien sabe Eso no se sabe Bueno Si que se puede saber Ya cada día más Pero bueno En definitiva Que me enrollo Que donde quiero llegar Es que Estoy seguro De que sacarán Mucho contenido Y que lo vamos a tener aquí Ahora diréis ¿Y ya se acabó El Jurassic Park Después del desafío En modo teoría del caos? No Por supuesto que no Porque nos vamos El modo desafío Esto nos va a costar Mucho más Que las islas Del primer juego Ya os lo garantizo yo Tendremos que pasarnos Todo en medio Seguramente Que es una dificultad Bastante asequible Si ya has jugado Y luego pasaremos Al modo difícil O igual Empiezo en difícil Y jurásico Jurásico Os garantizo Que es muy Muy complicado Que tienes que hacerlo Bien desde el principio Si no Me va a tocar Reiniciar más De alguno Algún capítulo Veréis que No subo más Porque Porque directamente Tengo que reiniciarlo Y estamos hablando De que Canadá Por ejemplo En modo jurásico Son unas 9 horas 9 horas mínimo Mínimo Fijaos lo que tardé yo En hacerlo en medio 7 horas Es verdad que yo Aquí en medio Me recreé bastante Fui muy lento Fui poquito a poco Comprobando todo Y demás Que es lo bueno Que tenemos en estos mapas Dinosaurios selváticos Tenemos En este por ejemplo Sin carnívoros Solo vamos a poder utilizar Animales O sea Dinosaurios herbívoros Por ejemplo Son desafíos Bastante interesantes En Reino Unido Por ejemplo Hay dinosaurios salvajes Y no podemos construir Ciertas cosas Por lo que Es muy entretenido Así que no os preocupéis De hecho Hoy mismo Hoy Cuando estéis viendo Este último capítulo De la campaña Vais a ver El primero De Jurassic Park También por la noche ¿Vale? Así que No os preocupéis Bueno creo Si no me he equivocado Con la subida de vídeos Si no es hoy Es mañana Pero en principio Hoy vais a ver ya El primero de Jurassic Park Yo no sé La duración de estos Si será suficiente Para un capítulo Para dos o para tres Lo que me lleve No tengo problema Si Jurassic Park Tengo que dividirlo En dos partes Lo dividimos Y lo mismo con el resto San Diego En principio Creo que así será San Diego Da la sensación De que va a ser un mapa largo Por lo que estuve viendo Depende también Ya tengo más soltura Ya sé cómo va el juego Pero bueno En definitiva Chicos Que esta ha sido la campaña Yo espero que la hayáis disfrutado A mí Pese a que ha sido muy corta Me ha encantado De verdad Me ha encantado Porque he vivido un montón De sensaciones Cuando he estado Con el coche Y con los dinosaurios Las localizaciones Me parecen muy chulas Y es una pequeña muestra Y una especie de tutorial Entre comillas De todo lo que podemos hacer E implementar En estos tres modos De aquí Estoy seguro De que irán sacando Más cositas Así que Poco más chicos No os preocupéis Que queda Jurassic World Evolution 2 Para rato En el canal Porque una vez terminemos Los desafíos Y teoría del caos Que esto bien a gusto Nos llevará Un mes Un mes Nos queda el modo creación Donde voy a recrear Yo mis propios parques Donde haremos cosas muy chulas Nos vamos a poder ir a Nublar Ahí podéis ver Nublar Con ese lago Muy chulo también Donde vamos a poder poner El mosasaurio Podemos venir al sitio B De Isla Sorna Podemos estar Nuestros propios combates Cuidadito eh Nuestros combates En el coliseo De Jurassic Park San Diego Va a estar guapísimo Donde enfrentaremos Un giganotosaurio Con un rex Por ejemplo O un indominus Con otros dinosaurios Esto va a ser Una locura Vamos a hacer Por ejemplo Un par de peleas semanales O un par de cosas así Guapas semanales Y luego el resto Pues por ejemplo Nuestro parque oficial De Nublar Más que oficial Una recreación de Nublar Y luego ya Como me gustaría a mi Que fuese Isla Nublar Por ejemplo Como lo hubiese hecho yo O como lo pondría yo Lo mismo Estados Unidos Este mapa No quiero hacer spoiler Pero cuidadito Con este mapa Cuidadito con este mapa Eh Noroeste Estados Unidos Tiene buena pinta Reino Unido Aunque es pequeñito No es nada O sea No es nada No es isla pena ¿Vale? No os preocupéis Así que chicos De verdad Gracias por acompañarme Y seguir acompañándome Con esta aventura Esto no ha hecho Nada más que empezar Aunque penséis Que la campaña Era la parte principal Para nada En Jurassic World La parte gorda La parte tocha Está en el desafío Y en el Teoría del caos Así que chicos Espero que os haya gustado Podéis suscribiros Podéis darle a la campanita Para enteraros De todos los vídeos De Jurassic World Evolution 2 Y todas las novedades Que vayan saliendo Porque estoy seguro De que en un par de meses Vamos a tener Otras ya Algún DLC Y alguna cosita interesante Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós